¡Suscríbete al canal! ¡La fama máxima! ¡Suscríbete al canal! Hice competir a mis amigos por una moto Y esta es... Mi... Mi reacción Bienvenidos a la reacción de Capri Me dijo Pablo que se fue como un salón que rentaron Bastante go... Se me subió el huevo el pinche ombligo a la vez El día de hoy Espera, amigos, ¿del susto se te puede subir un huevo? Así como que... Y se te... El huevo como que se te contrae, se te sube ¿Del susto? Sí, no, sí, 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 sí No sé Como que te cae a un abismo Y te quedan los huevos como casi que en el... No, no creo No sé Bueno, parece que sí Le voy a preguntar al Pablo si fue por el susto Porque le pegaron y se le subió el huevo, no sé qué Ni idea, los míos no funcionan Con mis tres amigos Que me han ayudado todos mis días Yo vine por la moto Por dos Yo igual Básicamente como gracias Les quiero dar una sorpresa Están no estidos de Among Us pero en vida real Oye, no sé ustedes Pero... Según la psicología del color Lo oscuro te hace lucir más delgado Demasiado delivery, amigo Ya entendí por qué dicen fate Ya entendí por qué dicen fate Eso es muy malo, amigos Pueden estar causando inseguridades Y o traumas En mi amigo late, tona No sean así Díganle late, no fate Por favor No sean así, mierda Por favor, por favor O sea, yo de broma, cierto, le digo Que se ve manchito Pero no es que esté mal Está bien Lo que está mal es que a delivery esté así Pero bueno No sean malos con él Porque pueden causar algo muy malo Por favor, se los pido El día que yo esté gordita Y me digan Gordicapri No me va a gustar Me voy a sentir mal Fate Fatinho Pero no me alcanzó para tres sorpresas Solo una De sorpresa dame No volver a salir aquí, güey Dame esto de sorpresa Te cree el Vox Money Siento que el El Uriel siempre se rasca los huevos en público O como que lo desea y se acuerda que lo están grabando No sé si es mi idea Date igual Cristian Gosti, igual guata No volver a salir aquí, güey Dame esto de sorpresa ¿Viste? Como que Te cree el Vox Money Ah, ¿verdad? Es moreno el Vox Money No Es mi moreno tatuado Me lo dejan tranquilo A mí me gusta su color de piel Tener una posibilidad De ganar una moto A la verga, güey Mírala, pero mírenla Vengan a presionar No jugar No jugar No jugar Oh, vamos Gira Oh, shit Oh, shit A la verga What the fuck Oh, shit Oh, shit Bueno, hacen lo que sea Hacen lo que sea Con Oh, my God Bueno, si se caía a la piscina Dice, sí Bueno, dice Que va a estar ahí el video Motoculía Esta güey se parece al paseo Abala Centro de Santiago Pero limpio ¿Qué güey? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué una chau? Rapísimo Les platico de una aplicación Que literalmente me ha ayudado A generar ingresos extra Súper padre Llamada Binomo Oh, my God Es una plataforma muy segura Para invertir y hacer trading Neta, güey Lo bueno es que tienes soporte Las 24 horas del día Y lo único que necesitas Es una computadora O un celular Y buen internet Ahora voy a analizar la gráfica Para hacer un movimiento acertado Vamos allá Ahora voy a invertir 50 dólares A que el activo va a subir o bajar Y analizando la gráfica Sentí que era altista Y así tendremos una ganancia De 91 dólares Oh, my God Obviamente vas a tener más eficacia Si estudias lo que está en la plataforma Esta aplicación es para mayores de edad Ya que conlleva cierto riesgo Y pues no es para niños, ¿verdad? El trading lleva riesgos, carnal Si quieres saber más sobre Binomo Antes sí que daba gusto Ir a paseo ahumada, Capi Ahora no sé Ahora yo De hecho, creo que mañana Tengo que ir por allá Eh, bueno Ahora está ahí como con basura, ¿cierto? El link está en la descripción Y ahí tendrás toda la información Bueno, le das click al link pues Y también checa sus redes sociales Que luego también tienen torneos Binomo, América Latina Pogger Sigmund, gracias por lo Plata, ¿por qué no dejaste de apastar el acelerador? Pregunta El rap valió ver No, se rayó Bueno, estos tres brothers de acá Van a participar en varios juegos Squid Game Squid Game Ah, en vez de Squid Game dijo Squid ¿Verdad que sí? Mira, ya lo dejamos Ya no prende No, se chingó Ya no prende Bueno, el palo no entendiendo una verga No, se chingó Bueno, los próximos juegos Van a ser estos ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles, pendejo? Huele como en aquí ¿Cuál juego? ¿Esta? ¿Se arranca? Oh, chetumare, güey Güey, no le tienen miedo A perder su vida Es una moto Cabro, reculeado Oh, what the fuck El juego va a ser Sillas crazy Sillas locas Sillas locas Ah, eh ¿Cómo se llama en Chile La silla loca? Eh, sillita musical A la sillita musical Así se llama en Chile De tarada Oh, what the fuck Sillas locas Están listos, chavos ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? La weá musical Pero aquí no se le dice Silla musical Ni sillas locas Es sillita Sillita Todo en diminutivo Porque diminutivo Más lindo, ¿cierto? Ay Cuando apague la música Tienen que encontrar Un asiento Va Tienen que caminar Alrededor Tontos Los tres Tarados, man Yo mismo Eso vale Qué baja Man, yo tendría los toks Y la manía A tope Con estos tres man Te diría No Thank you Juan, no es robarse la silla Juan Póngase de pie Ya, para la música Ya está, eliminado Pero Qué verga Me juego Hasta no ser La sillita musical Qué tonto Los odio Los odio Los odio Los odio mucho Te juro que los odio mucho Si no se juega La sillita musical Debería jugarla En serio Así es en México En México Es robarse la silla Acaba Solo quisiste decir Me ardi Así es Me pone un simón Igual ya había acabado el juego Una silla El que gana esta gana La primera ronda Un break Un break Gabriel no juega ya No mate El late está bien Grande cabrón Espera Es mi idea O el late está Lo rompió el traje Miren el traje Delate como se le abre Una silla El que gana esta gana La primera ronda No le cupo Un break No por esto Ya te sientas No mate Ven, miren eso Lo rompió Rompió Lo vieron El que gana esta gana La primera ronda Un break Un break No por esto Ya te sientas No mate No te sientas Ya te estás sudando Tengo el mismo físico Que el late Bueno no te compres De eso Que le vas a romper El culo Que no entienden La fiesta No le digan No le digan No le digan fate al late Paren Echate esos bowling Basta Por favor Basta Esto es serio Esto es serio No le digan fate al late No le digan fate al late Basta No le digan fate al late No le digan fate al late Así no se juega La silla musical Por favor Man son los peores Son los peores Debería No puedo respirar No puedo respirar No lo que aciendes Es muy cabrón No, niños, espérense, espérense, niños. No le digan a sus mamás, eh. Pugulu ya es como una versión cagadísima de Mr. Beast y Memo Aponte. Versión ultra curseada, así muy fuerte. Está bien pegado. Güey, te ves de 5 metros, güey. ¡Oh, mi Dios, culiao! ¡Bueno, conchito, mare, güey! ¡Oh, my God! Güey, se ve bien cagabote. ¡Oh, conchito, la lorona! A ver, está hasta ahí correr. A ver. ¡Qué me gusta! ¡Pare, no! ¡Pare, no! ¡Pare, no! Me mandaron a matar aquí. ¡Me va a sacar un temelante a alguien que te vea! ¡Oh, qué me gusta! ¡Ay, me lloraron! ¡Oh, conchito, mare, qué buen video, güey! ¡Compártalo, gente! ¡Que llegue a más personas a esta mierda! ¡Por qué buena está muy buena! Deja de conocer el video. Es que lo quiero disfrutar y en reírme me ahogo y lo dejo de ver. No lo quiero dejar de ver. ¿Quién soy? ¡Eh, pulo, pulo! ¡Te pusieron la calma! ¿Qué, güey? ¿Te crees bien verga, güey? ¿Te crees bien verga, güey? Aquí traigo a mi compa, el de la Ruta 54, y te vamos a dar en tu puta madre. A ver, hijo de... ¡Tu puta madre! ¡Te amo, Capri! No hace falta aclarar que es una botarga por Twitch. Ah, bueno, aclarar que esto es un corpóreo, una botarga. Esto no es ningún tipo de desnudo, es simplemente un disfraz, estela y eso. Muchas gracias, Twitch, por respetar que esto es un disfraz, que no tiene nada ahí. Es como mostrar una Barbie sin ropa, donde no hay nada, no hay genitales ni nada por el estilo, así que nada. Simplemente eso, ¿ok? Gracias. ¿Dónde están los niños a la verga? Ya estamos acá con las tres botargas que van a correr el día de hoy. Señor Cejas, muchas gracias. A Baby Boss. Baby Boss se me aparece a las tres a él, me pasa a él. Tenemos a Winnie Pooh. A ver, pero póntela, póntela a la verga, póntela. ¿Por qué Uriah se sigue viéndose acá? Sigue viendo igual, ¿y? ¿Cómo que pendejo? Uriah sigue viéndose como un dealer de ahí debajo del puente, man. Y que está como Winnie Pooh en la droga fuerte, man. Uriah quiere miel o unos vergazos el hueón. ¿El Uriah? 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 ¡Oh my God! ¡Ese tonto! ¡Ese tonto! ¡Ese tonto! ¡Me voy a ahogar, güey! Bueno, este video es uno de los que me han hecho reír del palo, man. Muy, muy, demasiado fuerte. Ya ven que valió la pena su ida a Uriah. Ven que invierte en su video, man. Arrendó un lugar, unos disfraces y está haciendo toda una producción. Amo al Pablo, pero muy fuerte, man. Es mi moreno tatuado y estoy muy orgullosa de él. Estoy demasiado orgullosa de mi moreno tatuado. Es lo máximo. Si lo comparten me harían extremadamente feliz. Me mire la cara de tanto reírme. Vamos a Winnie Pooh. Ya, ya, pero púntela, púntela, la verga, púntela. ¿Cómo se quiere decirle bien? ¿Qué sigue bien igual? ¿Cómo que pendiente? Como drug dealer. ¿Y qué balate no puede dejar de estar así todo tieso? Miren que no puede como bajar los brazos. Y tenemos a Hulk, señores. Es el Hulk pendejo que se cae como cinco veces en una fiesta. ¡Bravo! ¡Ah, se cae! ¡Parte el aplauso, pa! Estas son las reglas. Van a empezar acá. Silencio indígena. Oh, my God. Hola, cap. Y luego van a regresar y van a tocar la madera. El que llegue primero gana. Una, dos, tres. ¡No, qué injusto! El lácteo apenas se puede mover. Y este guanando andaba a pata pelada, weón. Y cosas teniéndose en la cabeza. Bueno, esto es igual de injusto que las putas sillas musical, weón. Región Hulk y la grasa dos en uno. Mi Avengers. ¡Júca lo bajo! ¡Mole muy... ¡Mole zapato, weón! ¡Corre, tú! Se va a repetir a la de tres. Una, dos, tres. ¡Yeah, yeah! ¡Uy, weón! ¡Se me voló esa madre, weón! ¡Y se le cae! ¡Se le cae, santa! ¡Ay, se caí, santa, santa, santa! ¡Ay, no! ¡Se le cae, santa, 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 santa! ¡Faltito! ¡Ajajajajajaja! ¡Ajajajajaja! El Vimex! ¡Muchas gracias por haber 16 meses, weón! ¡Uy, no, culeado, weón! ¡No, weón! No, sea por mi hija Es que le debo al gobierno Tengo un chilo de dinero Tengo como 4 millones de llangos ¡No! ¡Mata! 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 ¡Ay, Dios! ¡Baby Boss! Ok, el día de hoy ya estamos acá Con los participantes de la carrera ¡Cállate a la verga ya! Todo es humor, es un disfraz, es un corporeo Una botarga que no muestra ningún tipo de genital Simplemente color rosado Como todo tapado de color piel Y va a decir ¡No! ¡Ahora soy racista! ¡No! ¡Color piel! La anterior me nerfearon a puesta para que perdiese No querían que acumularse demasiados puntos ¡Le voy hasta la verga! Y cada miembro va a pasar A tratar de ponerle la cola al burro La neta no tenía ya presupuesto para el culo al burro Y los miembros se van a tapar la carita acá Yo no muestro a la... ¡Uff! La de tres Una, dos, tres ¡Espírense! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Ah! ¡Quería que era alguien tocándome! Caliente, 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 caliente ¡Ah! ¿Conoce al burro? El burro... El burro se ve demasiado curseado, weón El burro se ve de la mierda El delantero ¿Conoce al burro? ¡Oh, Dios mío! Es como el Dylan, es verdad Debieron ponerle unos lentes de sol ¡Ay, no se ve, wey! ¡No se ve a la verga! No se ve nada, bro Pero pónganme la de Winnie Pooh Para que vean que hasta con eso soy la mamada Bueno, una, dos, tres ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Está viendo! ¡No, mam! ¡Está viendo! ¡¿Estás viendo?! No, Dios mío ¡Está viendo! ¡P%$%$%$%&! ¡No, mam! ¿Qué? ¡Qué es tan mal! ¡Y el mal diciendo bien c****** ¡Nada! Te regresa ¡Te regresa! ¡Eliminado! Eliminado! Literalmente Mau tiene que ganar esto Para que los chicos Vayan empatados A la verga Eso no va a que Ni está adentro Ni está adentro Ni está adentro Ni está adentro No 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 Oigan Se dieron cuenta Que está el Mau Y el Uriel En un video Era broma Que se pelearon Era bait De Stray Cato Muchas gracias Por esos tres meses Te mando Un beso Y un saludito Vete a la verga Una Dos Tres Oye pero no Justo a la te lo ayudaron Con A la te lo ayudaron Con Lo va a patear A la verga Donde lo vea Perdón Le pegué Ya llegó el momento Del último juego Y para este juego Traje a mi Amigo Diego Que él va a ser El lobo El pana Diego Man El que no Nos No Nos acompañó El pana Diego Bien rudo Y anda con Una folera De la Sailor Moon Es como el Cesarito El que nos acompañó Al cine abandonado Al teatro abandonado Fue De la Sailor Moon Gracias por regalar otra suscripción Te lo agradezco un montón Te mando un saludo gigante Gracias por apoyar al canal El juego se trata de escapar del lobo Mira ahí está Tom Holland Van a tener 10 segundos para correr Bueno 5 segundos para correr 5 Váyanse para allá Váyanse para allá Esa doble cámara La anotaron La anotaron Un ratín ¿Por qué todo termina en cojías? ¿Por qué así es la vida? ¿Acaso no te parece real? ¿Que todo termina en cojías? Lo siento chat Quedé pobre No Dejamos pobre a Cato Lo siento mucho Gracias por los beats Y gracias por las dos subregaladas Que te dejaron Sin comer en la semana Lo siento mucho Y muchas gracias Por apoyar al canal Tanto Para No No lobo Lobo no te vengas No 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 ¿Cuál es? ¿Aguila o sol? Sol Yo quiero águila No empatamos Yo águila Yo águila No tú a tu casa No mejor soy yo ¿Qué así el tonto? Qué parado ¿A quién se va a llevar la moto? Ay se sigue todo por una moneda Ni corté los puntos Me 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 O sea Me Ah ¿Cómo se dice? Me distraje Uribo a ti Oye pero por qué puso al mao No Que uribo O era entre el mao Y el Ay ya no sé Ni sé quién ganó la wea Bueno ¿Quién ganó? ¿Qué salió? Saol Ganó la La tetona en su nueva moto ¿Estás triste de haber perdido? No Tengo otras cuerdas ¿Qué salgo yo águila? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ganaste la moto Vas a llevar a Sofía A las niches Eso es todo Luis ¿Qué se siente hermano? Discríbenos su felicidad Ahorita hermano Muy feliz De haberle callado la boca a este cabrón de aquí Lo que muchos no saben Es que gracias a Uriel gané Porque él decidió Él decidió que cayese solo Así estamos Venga No me lo veo Ok pero sin llorar Sin llorar Sin llorar Ok pero yo Yo escojo águila Ya que Uriel Tiene tantas ganas De quedarse con la moto Estoy dispuesto A ponerlo de rapi Con la moto Va Y quiero decir En el próximo video Al principio En el próximo video Se va a saber el ganador A quien de estos dos galanes Me lleva a Oaxaca El viaje a Oaxaca Bueno ya es como todo Un reality Su Lo vido del palo Se lo gana No entendí ni vergas El viaje a Oaxaca Se lo gana Hola Capri Como estás yo muy bien Jaime Uriel Jaime Mies Se ganó el viaje a Oaxaca ¿Cómo te sientes? Un regalo Un regalo Yo vengo de la sierra Me ganaste ¿Cómo te sientes De que ganaste El viaje a Oaxaca? Men dame un beso Amigos muchas gracias Por ver este video Ojalá todos mis amigos Se hubieran podido Ganar una moto Si quieren ayudar El presupuesto No olviden de donarle al ate Muchas gracias Dale like Suscríbete Por favor Y gracias A todos Por participar Por participar En stream Si me río Te regalo la moto Ven Ven El nuevo MRVIST El sample text Graba esto, graba esto Mejor esto Mejor graba esto Mejor graba esto Mejor graba esto Como primera lección Como tú Me voy a arrancar Buen videardo Un aplausito 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 Un aplausito